Entre tanto, la Asamblea Nacional Venezolana, controlada por la oposición, incorporó a dos diputados que fueron escarcelados este fin de semana. El Poder Legislativo exigió libertad plena para todos los presos políticos, que según la ONG Foro Penal, son más de 300. Así como cayeron los candados de las celdas de estos diputados y políticos opositores, así derribaron hoy en la sesión de la Asamblea Nacional la pancarta que contaba los 508 días de cárcel del diputado Gilbert Caro, hoy incorporado al Parlamento junto con Renzo Prieto, quien fue electo estando en prisión y hoy fue juramentado. Gilbert Caro, quien estuvo un año y cinco meses preso, y Renzo Prieto, que pasó más de cuatro años encarcelado, se mostraron sorprendidos por la Venezuela de hambre y soledad que encontraron. Ver a los jóvenes recurren a la basura, a los niños, en un centro comercial, y no poder hacer nada, no poder ni siquiera tener un canamelo para entregarle, me partió el alma. Hay una Venezuela de tanta inmigración, de mucha gente que se ha ido, es una Venezuela solitaria. Para los diputados, estas medidas emanadas del gobierno tienen una lectura política. Estemos claros en cuál es la intención de Maduro al utilizar a los presos políticos como un mecanismo para tratar de ganar la legitimidad y el reconocimiento que no lo va a lograr ni dentro ni fuera del país. La forma más elocuente de decirle al mundo es que efectivamente son presos políticos, porque fueron liberados por una orden política de Miraflores. Daniel Ceballos y otros jóvenes que recibieron el beneficio de libertad acompañaron hoy a los diputados en esta sesión del Parlamento. La Asamblea Nacional Constituyente informó que a partir de este martes continuarán las excarcelaciones. Extraoficialmente se habla de 150 beneficios más de libertad, que incluirían a Leopoldo López. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.